El temita estrella del Grupo Senda. ¡Vamos! ¡Vámonos maestros! ¡Un, dos, tres! Es una idea que tenía yo en mente y entonces la llevamos a cabo a través de una amiga también que me pegó ese empujoncito y empezamos a buscar a gente, empezamos a buscar a chicas que cantaban, a chicos que cantaban, a los músicos y al final nos juntamos doce, que era lo que quería cuatro voces masculinas, cuatro voces femeninas, dos guitarras y un cajón. Él lo tenía pensado hace muchísimo tiempo y yo le decía, venga Luis, mía por ello y nada, y le calenté la cabeza y aquí estamos. A todos los que lo íbamos diciendo cuando la idea que tenía era el sí rotundo. El grupo aún estaba sin formar y buscaban voces masculinas y me lo propusieron y la verdad que yo dije, yo flamenco no soy, yo canto otros géneros y tal, pero bueno, me decidí, venga vamos a probar y probé, que me encantó. Venían a un proyecto, a hacer un grupo y tal, yo la dije que no, la dije no, yo pienso que te has confundido, que no, que no, que sí, que anímate, que tal, y al final me animé y muy bien, me alegré mucho. Olé, 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 olé. Camino flamenco, sueño flamenco, camino de no sé qué, entonces cogimos senda rociera, no nos gustaban los apellidos, entonces como no nos gustaba senda rociera pues lo dejamos en senda. Hacemos pues una musiquita pues con aire del sur, un flamenquito, pues bueno, para, para, en plan de baile, unas baladitas en flamenco, una sevillanita, pues bueno, ese tipo de música. Y estamos sacando cosas que, de verdad, jamás hubiera pensado que hubiera podido sacar un grupo de gente que, pues eso, que somos aficionados, que nos gusta la música, vaya. Pues llevamos desde marzo, un año, un año ha hecho ahora. Iniciamos nuestra andadura en una gala benéfica que hicimos aquí en Torrijos, en el palacio. Hicimos una presentación al mes y medio, así de formar el grupo, o dos meses. Hicimos una presentación aquí en Torrijos, en el palacio de Pedro I. Y a raíz ya de ahí, a raíz de eso, fue, fue todo, salirnos en muchas fiestas de los pueblos, en despedida de solteros, bodas, eventos. Entonces ha sido todo que no nos lo esperábamos, la verdad. La primera semana de ensayar dije, aquí le hace falta una canción propia que nos identifique, porque nosotros hacemos versiones que ya, de temas que ya existen, pero dije, necesitamos una canción nuestra propia que nos identifiquen con ella. Y fue componerla y la verdad que ha tenido mucho éxito, el distribuyo muy pegadizo. Nos suele pasar eso, que nos cuesta hasta que subimos, pero luego a la hora de bajar nos cuesta también bastante. Porque, a ver, llega un momento, las primeras canciones siempre, pues, con un poco de miedo, respeto, no sabes, frío ahí, tal. Pero luego ya empiezas y muy bien, y cada vez te vas encontrando mejor. Y entonces, pues nada, al final te sabe a poco. Lo que nos ha pasado es muy bonito, pero tenemos que compaginar otras muchas cosas y a veces se hace un poco cuesta arriba. Pero que vamos, que seguimos hacia adelante, con la misma ilusión con la que empezamos y va a haber senda para rato. ¡Suscríbete al canal!